Con el objetivo de fortalecer la atención integral a los adultos mayores en la capital del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha iniciado un proceso para aportar a las comunas 7, 13 y 20 de Cali centros vida a día, donde los abuelos podrán acceder a una canasta de servicios en salud, alimentación, recreación, entre otros. Se van a crear tres centros vidas en cada una de esas comunas donde estamos fortaleciendo más de 150 adultos mayores, con el tema no solamente de la alimentación, el tema de salud, sino también de recreación, y que ellos puedan tener un sitio también amable donde ellos puedan estar en el día. En estos centros vida a día, los adultos mayores tendrán una infraestructura física y administrativa orientada a brindar una atención integral en el día a los adultos mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida. No solamente por el tema de las condiciones físicas, sino también se va a tener el gerentólogo, se va a tener también la enfermera, se va a tener también el psicólogo, es decir, es un tema también, digamos, estructural, donde los adultos mayores puedan sentirse de verdad con calidad de vida dentro de estos espacios. De igual manera, el gobierno departamental hizo una inversión para cianatos en Huacarí, Jamundí y Palmira. El Cotolengo con 70 millones de pesos, el municipio de Palmira con 40 y el de Huacarí por 40 millones de pesos. La finalidad de los centros vida a día es la protección de los adultos mayores de los niveles 1 y 2 del CISBEM.